Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Júfer Carolina de CódigoLibre.mx. Dos preguntas. Volviendo al tema de Acapulco, la Asociación Nacional de Marinos Turísticas estima que hay más de 100 vidas perdidas entre capitanes, marineros y personal de Acapulco. ¿Usted confirma que esto puede ser cierto? ¿Que hay qué? Que esto puede ser cierto. Más de 100 vidas que se han perdido entre marineros que están perdidos en Acapulco. Ellos lo afirman la Asociación Nacional de Marina de Acapulco. No tenemos información. Lo que tenemos de información es lo que ya vimos a conocer. Esto es de acuerdo a la Fiscalía. 47 personas fallecidas, lo lamentamos mucho, y 53 no localizados. De todas maneras, en el caso de los localizados, hoy tomamos la decisión. Porque se viene haciendo la búsqueda, pero vamos a intensificar para que sepamos bien sobre los 53. Ok. ¿Qué? ¿Qué?